En Cobán, en el estadio de la ciudad imperial, y ante los delegados municipales del departamento, tiene lugar un mitin de apoyo al coronel Jacobo Arbenz, el cual llega por la vía aérea. La recepción que se tributa al candidato es extraordinariamente entusiasta. Carteles variados expresan la solidaridad del pueblo hacia el coronel y su repudio a las fuerzas reaccionarias del país. Algunos de estos carteles están redactados en el dialecto nativo. Estos carteles expresan la seguridad de que el candidato nacional realizará el programa de gobierno en beneficio del pueblo. En la plataforma del estadio de la ciudad imperial, el coronel saluda a los representantes de los grupos que le apoyan, en tanto que los contingentes empiezan a llegar por todas partes hasta formar un marco imponente en torno a su candidato. Están representados en el mitin los partidos de acción revolucionaria, revolución nacional e integridad nacional. ...de sus partidarios caídos en defensa del ideal común. Ofrece seguir tratando democráticamente a uno de los enemigos que atacan por medios reprobables. Ofrece resolver el problema de las verapaces y manifiesta que cuidará de que el campesino indígena sea tratado con la justicia que hasta ahora se le ha negado. Su discurso es traducido al dialecto nativo para mejor comprensión de sus conceptos. El coronel Arbenz, candidato del pueblo, enciende la esperanza en una vida más justa, más llevadera y más humana hasta el último rincón de Guatemala.